Bienvenidos, nos encontramos en la presentación de la 13ª lectura pública con motivo del Día Internacional del Libro. Nos encontramos hoy, 23 de abril. Es un acto organizado por la Delegación de Bibliotecas del Ayuntamiento de San Roque para fomentar tanto el hábito de lectura como de escritura entre todos los alumnos y alumnas de San Roque. Comentarles que en esta lectura pública se va a realizar, se va a leer la 16ª edición del concurso de Relatos Cortos Letras del Sur que está organizado por dos delegaciones del Ayuntamiento de San Roque, Bibliotecas de Juventud y con el patrocinio también de la empresa Cepsa. Son para los alumnos, tanto de primaria como de secundaria, del municipio de San Roque. Sin más, pedimos que suba aquí a la Tril, a la responsable de comunicación de la empresa Cepsa, Amalia Puigden-Golas. Un aplauso para ella, por favor. Hola. Muy buenos días a todos. Me acaban de dar el libro y no lo quiero ni soltar, ¿no?, para poder bichar un poco todos los relatos que habéis preparado para este año. Bueno, pues en primer lugar, la enhorabuena a todos los ganadores. Ahora se van a dar los premios. Enhorabuena a todos. Y este patrocinio nosotros nos hemos incorporado hace relativamente poco, no los 16 años que llevan, pero la verdad que está siendo una agradable tradición venir aquí el día del libro a estar con todos vosotros. Es la oportunidad que tenemos, ¿no?, desde la compañía Cepsa de acercarnos a todos vosotros. ¿Qué deciros de todas las actividades que hacemos en San Roque? También es nuestro municipio, actividades deportivas, culturales, seguro nos vemos en el deporte solidario, en los talleres de familia con los padres, ¿no? Tenemos multitud de actividades en San Roque y esperamos seguir haciéndolas y seguir entregando premios, ya sea en seguridad vial, en relatos cortos o en el cómic, ¿no?, que es otra de nuestras actividades. Repito, enhorabuena a todos y os dejo que los protagonistas sois vosotros. Pasamos ahora también a escuchar unas palabras del Teniente Alcalde Concejal de Bibliotecas, Manuel Medero. Un aplauso, por favor. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes, a todos los colegios participantes, a los padres de los pequeños que están aquí, a los profesores y a todas las personas que están implicadas ya en el 16, certamen, las publicaciones que venimos haciendo siempre en el día del libro. Agradecer desde aquí también a la empresa Cepsa por la colaboración que, como todos los años, viene haciendo y desde aquí fundamentalmente para nosotros un día importante, un día que creo que es importante que un menor pueda tener su nombre en una publicación de una tirada más o menos importante para ser un pueblo en el que nos encontramos. Y solamente aquí felicitar a los afortunados que han tenido la publicación en el libro. Desde aquí nada, muchas gracias por la participación y la participación de todos. Gracias. Y ahora, por supuesto, pedimos al alcalde de la ciudad de San Roque, Juan Carlos Luis Bois, que suba también aquí a la CRIF. Bien, buenos días. Gracias por acudir a padres, madres, a profesores y sobre todo a los grandes protagonistas, a los alumnos y alumnas de 11, 12, desde el quinto y sexto de primaria, a los alumnos de primero a cuarto de secundaria que habéis estado participando en este, decimos sexto, certamen de relatos cortos. Lo comentaba el teniente alcalde de bibliotecas, tiene que ser un orgullo y una gran satisfacción para vosotros, alumnos, el que podáis ver vuestros relatos publicados en una edición como esta, que va a permanecer en las bibliotecas de nuestro municipio para siempre y que esa edición pues va a llegar a muchos domicilios, a muchos compañeros vuestros, a muchos familiares que van a tener la oportunidad de ver vuestras historias. Estaba ojeando una de un chico de quinto de primaria que le escribía a su abuelo fallecido. La verdad que está interesante. Y me quedan dos cuestiones. En primer lugar, agradecer también la colaboración y el patrocinio en este certamen al Grupo Cepsa, representado hoy por Doña Malea Cozengola. Muchas gracias por asistir y gracias por la colaboración. Y sí que comprometernos nuevamente desde la delegación de bibliotecas, desde el Gobierno Municipal, a seguir impulsando esta red de bibliotecas que es un ejemplo a nivel nacional, no solo provincial ni autonómico. Creo que tenemos una red de bibliotecas enorme. En cuanto a satisfacción del grupo de socios, de lectores, superamos los 10.000 socios. Creo que todavía muchos sandroquénes no valoran el esfuerzo que realiza el Gobierno Municipal por contar con esa red de bibliotecas a vuestra disposición, con un catálogo de libros. Pues yo creo que de las mejores bibliotecas que yo conozco. Y creo que esa biblioteca que hoy tenemos en el Diego Salinas, pero que se extiende por todas las barrigadas del municipio, pues tiene que ser cuidada con esmero por parte vuestra. Y siguiendo, actualizándola para ello, os seguimos invitando a que sigáis participando a la hora de opinar sobre futuras adquisiciones, futuros libros que se puedan ir sumando a nuestra red de bibliotecas. Y que estamos también para recoger vuestras sugerencias para seguir mejorando una delegación que es difícil, porque digo que está en un momento enorme de seguimiento de número de socios y de actividad, pero que sí que os queremos seguir invitando a que nos sugeráis cualquier tipo de mejora que pueda realizar. Y termino, termino con la lectura del manifiesto que en Andalucía se está realizando hoy, en el Día Internacional del Libro. Tengo un manifiesto que firma Felipe Benítez Reyes, que se denomina La festividad de los lectores. Y dice así, los libros nos hacen movernos por regiones inexistentes, tratarnos con tipos fantasmales o vivir unas vidas que no hemos sido capaces de merecer, a veces por fortuna. Y es ese poder suyo para el espejismo lo que más nos inquieta, quizás porque ante su brillante engaño, el engaño de nuestra propia vida, queda en una situación bastante desfavorecida, como cosa de poca monta. La literatura sabe herir la memoria y sabe hacerlo de una manera implacable. Un libro puede dejarnos heridas que no se cierren nunca, heridas en las que se cifre el recuerdo de un mundo que no nos pertenece y que sin embargo hemos confundido con nuestros mundos particulares, con esos mundos nuestros en que no ocurren sucesos fabulosos, en que no existen los misterios, los dragones, los seres perseguidos por su pasado, ni las pasiones que acaban entregándose a la muerte. Los libros no contienen el mundo, claro está, sino que son una parte del mundo, una de las muchas cosas que hay en el mundo. De todas formas, los libros comparten con el mismo mundo su condición de inmensa entelequia inabarcable para el entendimiento. Pues el lector padece el vértigo de la infinitud, cuanto más lee, más le queda por leer. Estos párrafos son más complicados. El señor Felipe Benítez Reyes incluye ahí palabras de difícil lectura. Existen libros que explican la estructura de las galaxias y libros que revelan la vida cotidiana de los insectos, libros que arriesgan teorías sobre la formación de las estrellas y libros que celebran el lirismo del titilar de las estrellas. Libros que indagan en el ser o en la nada, libros que ofrecen antídotos contra la melancolía y libros que transmiten melancolía inconsolable. Libros que desvelan el trazado de los laberintos abstractos de las matemáticas. Y libros que cuentan leyendas de piratas que gritan himnos fraternales y sanguinarios en tierras de Jamaica o de Isla Verde. Libros que hipnotizan nuestra voluntad. Y libros que conquistan nuestro corazón por razones que a veces no tienen nada que ver con el corazón. Libros que contienen poemas dedicados a muchachas de duro mármol frío. Y libros de versos que celebran las cosechas. Libros que llevan dentro el veneno de la sátira. Libros que destilan el licor áspero y bronco de las pasiones sin suerte. Libros que desprenden la neblina gótica de las historias de espectros ensangrentados. Libros que transpiran el sudor de los aventureros. Libros que huelen a alcoba clandestina. A bar de bebedores solitarios y bravíos. A estepa nevada por la que se desliza un triné. Este año los andaluces celebramos también la concesión del premio Cervantes a nuestro paisano. También compañero de esta provincia, jerezano. A José Manuel Caballero Bonal. Un autor que ha apostado por la literatura exigente. Por la literatura que se exige lo máximo a sí mismo. En sus poemas, en sus novelas, en sus libros de memorias y de ensayos, Caballero Bonal nos cursa una invitación personal intransferible para adentrarnos en un laberinto de palabras bien medidas, en un universo de percepciones y de obsesiones, de indignaciones y de quiebros mágicos. Celebremos con él, con sus libros, esta fiesta de la lectura. Celebremos la lectura como ese privilegio íntimo que se nos concede con solo leer una primera frase y dejarnos hipnotizar. Eso es lo que escribe Felipe Benítez Reyes, al que yo creo que le aplaudimos por esas palabras. Y si quiero concluir antes de comenzar con la entrega de premios, realizando mi agradecimiento y mi felicitación al grupo de empleados municipales de la Delegación de Bibliotecas, que son los que mantienen viva esta red a la que me refería antes y que están acompañando vuestras tardes de estudio, vuestras tardes de lectura y que están a vuestra disposición. Para ello también mi agradecimiento. Muchas gracias. Pues ahora sí, como ha dicho nuestro alcalde, pasamos a esa entrega de esta decimosexta edición del concurso de relatos cortos letras del sur. Comenzamos con obsequios que se les va a entregar a los finalistas por haber participado en este concurso. Empezamos con primaria, quinto y sexto de primaria. La primera entrega como finalista es para Daniela Pérez Duarte de La Polinar por el relato El sueño de Cedia. Entrega a Ana María Rojas, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Rojo. Un aplauso, por favor. Continuamos, Patricia García Molina, también de La Polinar, por su relato El verano y las medusas. Entrega la teniente alcalde concejal de Cultura, Dolores Marcher. Y también en primaria, Jesús Manuel Muñoz Cerezo, de La Polinar, por su relato En recuerdo de mi abuelo. Entrega, José Antonio Rojas, teniente alcalde concejal de la delegación de Juventud. Seguimos con secundaria, son los finalistas. El obsequio va ahora para Alejandro Domínguez Rocha, del Cadalso, por su relato Buscando Parecidos. Entrega, Amalia Puigdengola, responsable de la comunicación de la empresa Cepsa. Un aplauso. También hay un obsequio para Pablo Cozar Almagro, del Cadalso, por su relato Dialogamos sobre la Paz. Entrega, Manuel Melero, teniente alcalde concejal de la delegación de Bibliotecas. Un aplauso también para Pablo. Y como finalista, también tenemos a Ana Saez de Cozar, del Cadalso, por su relato Retratos Humanos. Entrega, nuestro alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix. Aplausos para Ana Saez. Y vamos ahora con los premiados. La ganadora infantil en la modalidad de quinto y sexto de primaria es Carlota García Antúnez, por su relato El brillante marino. Es un vale para la compra de libros, valorado por 100 euros y entrega la responsable de comunicación de la empresa Cepsa, Amalia Puigdengolas. Aplausos para ella. Otro ganador infantil en la modalidad de primero y segundo de secundaria, con un cheque por valor de 150 euros, es Javier Nicolás Casamayor. Por su relato, narraciones prodigiosas. Entrega, el teniente alcalde y concejal del delegado de Bibliotecas, Manuel Melero. Y un tercer ganador infantil en la modalidad de tercer y cuarto de secundaria, con un cheque en valor de 175 euros, ha recaído en Álvaro Bernal Rodríguez. Por su relato, el que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados. Lo entrega el alcalde del Ayuntamiento de San Roque, Juan Carlos Ruiz. Aplausos. Bueno, les recordamos que todos estos relatos cortos han sido publicados en ese libro, que en este 23 de abril va a ser regalado en todas las bibliotecas del municipio de San Roque, si ustedes se acercan. Al igual, junto a otro ejemplar. Y ahora sí pasamos a la lectura de este libro, que aglutina hasta los finalistas y los ganadores de la 16ª edición del concurso de relatos cortos, Letras del Sur. Comenzamos con el premio del alumno de tercero y cuarto de secundaria, Álvaro Bernal Rodríguez. El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados. Un aplauso, muchas gracias. Comenzamos con la lectura pública. El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados. Álvaro Bernal Rodríguez. Todo empezó un 7 de febrero de 1993 en el Hospital 12 de Octubre, Madrid. Y los médicos de la familia que usó le detestaron a su posible hijo una enfermedad, a la que llamamos síndrome de don, capaz de evitar el razonamiento, sociabilidad, memoria y lenguaje expresivo de los seres humanos. Le detestaron un 98% de probabilidad de que su hijo padeciera esta enfermedad, e incluso un 50% de que además de ésta padeciera otra peor. Los médicos dejaron decidir a la familia si seguir hacia adelante con su hijo o abortar. Pensaban que le podían estar quitando la vida a un niño que a pesar de todas las dificultades que podría tener, podría ser muy inteligente o tener una vida normal como otro niño cualquiera. Así que decidieron no abortar y seguir con el embarazo. Dos meses más tarde nace Robin Crusoe, que a pesar de los resultados de los médicos de aquella vez, resultó ser un niño sin dificultades. Los padres se pusieron muy contentos y entusiasmados a saber que el niño no padecía la enfermedad. Sobre todo se sentían orgullosos de elegir esa adopción y no elegir el aborto, ya que hubiesen quitado la vida a un niño precioso. Robin fue creciendo. Aprendió a caminar. En los tres años fue por primera vez a la escuela. Allí conocía a sus amigos y aprendió a convivir con más personas y a diferenciar materias. Le apasionaban los cuentos. Aunque aún no supiese leer, le gustaba ver las ilustraciones que traían. Y todas las noches su madre le contaba historias que le habían sucedido antes de dormir. Fue haciéndose mayor y sus notas cada vez iban a mejor. Sacaba todo sobresaliente. Y siempre destacaba más que sus compañeros en las notas de examen. Ganó varios premios de relato en su instituto. Y en sus ratos libres escribía en su diario, guardado en uno de los cajones de su escritorio, en el que escribía sus metas. La mayor meta que escribió Robin en su diario fue ser una persona positiva. Quería confiar en sus capacidades y posibilidades, enfrentando con perseverancia y estado anímico muy positivo ante cualquier dificultad que se le presentase en el camino. Ya lo hicieron sus padres cuando decidieron tenerle a pesar de lo probable que hubiera sido que tuviese esa enfermedad. Fueron optimistas y pensaron que todo iba a salir bien. Terminó cuarto de la ESO y Robin siguió con sus estudios. Se preparó para estudiar una carrera y a partir de ahí empezó a estudiar en la Universidad de Psicología y Periodismo. Terminó la carrera y Robin destacó como siempre en sus notas. Obtuvo matrícula de honor y a partir de ahí empezó a trabajar en una consulta de psicología, ayudando a personas desde niños a personas mayores sobre diferentes temas, conflictos, sociabilidad, problemas familiares, autoestima. Se especializó en escribir libros de autoayuda, donde les ofrecía al lector una serie de historias y técnicas donde le expresaba su punto de vista sobre situaciones cotidianas que nos ocurren y que no le ponemos entusiasmo ni vemos las cosas buenas de la vida. De ese modo, él ayuda a sus lectores a ser más positivos y mirar con optimismo la realidad, no cerrando los ojos y negándonos a disfrutar de las cosas buenas y bonitas que nos ofrecen el día a día. Narraciones prodigiosas de Javier Nicolás Casamayor. No conozco a nadie que cuente historias tales como las de mi abuelo. Todos los sábados íbamos a ver a mis abuelos por parte de padres y cuando llegábamos siempre nos recibían de la misma manera. Mi abuela nos recibía en la puerta y cuando entrábamos el abuelo siempre estaba sentado en su sillón fumándose una pipa con su famosa chaqueta de piel marrón del verano de 1984. Pero eso es otra historia. Cuando nos sentábamos en el mullido sillón, la abuela traía unos pasteles de nata. Después de merendar, yo me sentaba en las piernas del abuelo y empezaba su historia. Casi siempre eran entretenidas, pero esta que voy a contar aquí es mi favorita y creo que la más importante de todas. Esta historia comienza en un pueblecito cercano a Londres, alrededor del año 1950. Allí vivía un hombre llamado John Smith, casado con Jennifer Smith y padre de dos hijos, Matt y Tom Smith, de cuatro y seis años respectivamente. En aquella casa se sentía la tristeza en el aire. Ese mismo día se le había comunicado a John que lo iban a mandar a una misión a bordo de un gran barco de pesca para ir a pescar a alta mar unos meses. John tuvo que aceptar el trabajo, ya que su familia era una familia pobre. Al día siguiente salieron al mar. Su mujer y sus hijos lo despedían sin saber que no lo volverían a ver en mucho, mucho tiempo. A bordo todo parecía ir bien. Habían pasado tres días y ya estaban perfectamente acostumbrados al movimiento del barco. Lo habían puesto a limpiar el suelo de la bodega cuando se escuchó a alguien anunciando Tormenta a la vista. De repente todo el barco se puso en acción. Todos se preparaban para una tormenta que iba a ser una de las peores tormentas que nadie haya visto jamás. La primera ola invirtió con tal fuerza que todo el barco tembló. John estaba en la esquina sin saber qué hacer. ¿Qué hago? No me habían dicho nada de esto cuando me dieron este trabajo. En ese instante un rayo cayó y se escuchó. ¡Hombre al agua! Todo el mundo fue a la cubierta a ver quién había sido el desafortunado que había caído. Sin saber que una ola giganteca se aproximaba hacia ellos. Cuando se quisieron dar cuenta ya no estaban todos en el agua. John Smith era el único que no se movió de su sitio. Y en vez de caerse se dio un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente. Cuando todo se caló, John estaba en el suelo tirado. No se acordaba de nada de la noche anterior. Se levantó y restrictó el barco en busca de alguien. Sin éxito. Vi una isla a lo lejos, así que se puso al timón y se dirigía hacia ella. Cuando estuvo cerca de la isla, se metió en un bote hacia la costa. Pasan tres semanas desde que llegué a la isla y parece que esta me haya cogido con los brazos abiertos. No me falta comida ni bebida y me he hecho con unos palos y una hoja, una casa improvisada, aunque sigo echando mucho de menos. En ese momento John dejó de escribirse en su diario al escuchar una especie de voz procedente de un poco más abajo de la colina en la que estaba instalado. Fue afuera a observar de quien procedía esa voz y vio un barco encallado en la orilla de la isla. En cuanto lo vio, John fue hacia ellos gritando, socorro, socorro. Pero la fortuna que hizo que ese día a John no le fuera muy mal. Y cuando John vio a lo lejos a los hombres que procedían del barco, se dio cuenta de que no era un barco cualquiera. Aquel era un barco pirata. John corrió hacia su escondite y cargó con todo lo que pudo. Y cargó con todo lo que pudo. Coger de su casa hacia la cima de la colina. Llegó justo antes de que llegaran los piratas y se escondió detrás de una hoja. Habían tres hombres. Uno bajito, uno bajito y gordo. Otro delgado y alto, con un ojo de cristal. Y otro que parecía ser el jefe del grupo. Parecía que buscaban algo. El gordito y el del ojo de cristal sacaron dos palos. Y empezaron a cavar un agujero justo delante de John, sin saber de su presencia. Vamos, trabajad más rápido. El capitán quiere que le lleguemos el tesoro en diez minutos. Jefe, vamos lo más rápido que podemos. Ajá, aquí está. Se trataba de un baúl muy viejo, de color negro, con mucho polvo y tierra. Cuando lo abrieron, se puso a ver su hermoso contenido. Rubíes, esmeralda, medallones de oro y varios diamantes. Eso era lo más bonito que había conseguido John ver en toda su vida. Y también era lo que más necesitaba, ya que su familia era pobre y no tenían nada. De repente, se le ocurrió la fatídica idea de seguirlos hasta el barco, para así hacerse con el tesoro. Pero había un problema. Cuando hubiera conseguido el tesoro, ¿qué iba a hacer con él? Su barco estaba destrozado después de la tormenta. Y con el tiempo, se había hundido hasta que no quedó nada de él. Era muy arriesgado ir y coger el tesoro si no tenía dónde ir. Pero la codicia pudo con el razonamiento y John siguió a los piratas hasta el barco y sin que lo vieran se coló dentro. Cuando estuvo dentro de la bodega, miró a su alrededor y vio que aquel era un barco bastante sucio, pero muy bien adornado. Tenía varios cuadros colgados en marcos de oro y tenían bastante comida. Se escondió y vio que el hombrecillo gordo y el de ojo de cristal fueron a llevar el cofre al camarote de capitán. Aproximadamente dos minutos después, salieron sin el cobre. Cuando subieron, John se deslizó hasta la mirilla de la puerta y vio que no había nadie en la estancia. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrado. ¿Quién podría tener la llave? De pronto, se acordó del jefe del grupo que fue a coger el tesoro. Y también se acordó de una pequeña llave que tenía colgada del pantalón. Bueno, puede que fuera una copia de la llave que le diera el capitán a ese hombre. Puede que él fuera el capitán, aunque lo dudaba, porque no creía que el capitán fuera a cavar en una colina. Mandaría oro. Entonces, debía de ser una copia, pero... ¿Dónde está el jefe? Tendría que esperar a que bajara. Pasarían quince minutos antes de que alguien bajara y viene y veinte hasta que bajó el jefe. Venía solo y cansado, así que se echó a dormir. John se aseguró de que estuviera bien dormido y con cuidado le quitó la llave. Cuando entró a la habitación del capitán, vio la parte más hermosa del barco, un escritorio de una buena madera, una bandeja con fruta, una jaula con un loro y el gran ventanal que había detrás, el baúl que estaba en el lado izquierdo del camarote. John escuchó unos pasos, así que se escondió debajo del escritorio. Capitán, he dejado el baúl a la izquierda, al lado del loro. Sí, sí. El capitán entró y cerró la puerta, se dirigió hacia el baúl y cuando vio lo que había allí, se puso a inspeccionarlo todo. John no tenía ni idea de cómo iba a salir de ese lugar, pero como si el destino lo quisiese, el capitán del barco se ausentó en sus aposentos dejándole una posible escapatoria a John. Esa era su oportunidad. En cuanto que el capitán se fue, salió de su escondite y cogió todo lo que pudo del baúl, tanto que apenas quedaron unas pocas monedas de oro dentro. Aprovechó y salió a la bodega. Corriendo subió a la cubierta y sin que nadie se diera cuenta, saltó al agua y nadó hacia la isla. Lo escondió todo en su casa y fue a buscar un escondite por si los piratas volvían a la isla a buscar al ladrón que había robado todo el oro que estaba dentro del baúl. Y así fue. Esa misma noche mandaron a un grupo de seis hombres a buscar al culpable de semejante fechoría. Lo buscaron por toda la isla, pero John fue lo bastante listo como para esconderse en lo alto de un gran árbol. Una vez casi lo descubrieron, pero se dio cuenta de sus fallos y lo arregló a tiempo. Los piratas, al ver que no encontraban al ladrón ni al tesoro, se fueron resignados en su barco, con apenas tres monedas de oro y un collar. A los pocos días pasó por allí un barco de unos londinenses y John se unió a ellos con el fin de ir de vuelta a Londres. Al llegar a Londres, se fue al barco a ingresar todo el dinero que tenía y hasta seguido se fue para su casa. Allí todo parecía haberse trastocado. La esposa de John estaba enferma y el mayor de los hijos había tenido que buscar un trabajo aunque solo tenía siete años de que cumplir. Lo recibieron con mucha felicidad, a pesar de que Jennifer estaba enferma. En cuanto que pudo, sacó un poco de su dinero y le compró una medicina a su mujer. Jennifer estaba sorprendida. ¿Cómo te has podido permitir esa medicina tan cara? Bueno, es una historia larga a explicar, dijo John. Cuando le contó la historia casi no podían creerse. Cuando regresó a donde trabajar, John le comunicó que ya no tenía por qué trabajar y John se sintió muy alegre. A los pocos años construyeron un hotel en Londres y se compraron una casa mejor. También fueron a un orfanato a adoptar a un niño. Vieron a uno especialmente triste y se le preguntaron al dueño por qué ese niño estaba tan triste. El niño se llamaba Peter. Peter se había quedado huérfano con tres años en un incendio y desde entonces siempre estaba triste. Él se intentaba animar siempre. Intentaba aprovechar cada minuto, pero siempre estaba triste. Así que adoptaron a Peter. Vivieron muchos años juntos y cuando John murió, Peter se quedó en el hotel, Tom la casa y Matt se fue con su esposa a vivir a América. Antes dije que esta historia era muy importante para mí y, cómo no, también para mi abuelo Peter, ya que la considero también su historia. Ahora yo llevo al hotel y tengo dos hijos. Yo, como mi abuelo, intento aprovechar cada minuto de mi vida porque puede que un día nos manden a pescar en un barco y nos quedemos solos en una isla de sierra. Así que mi consejo es dar pedido. Agradecemos la lectura del cadalso de ambos relatos, pero sobre todo de este segundo porque no sabían que lo iban a leer, no lo tenían preparado. Así que hay que apuntar que ha sido un gran mérito. Bueno, seguimos ahora, vamos a escuchar la lectura de un relato finalista Buscando parecidos de Alejandro Domínguez Rocha. Va a ser leído por el Cartella y por Santa María Coronada. Un aplauso para él, por favor. Era una calurosa tarde de verano en Los Grims, un pequeño pueblo del norte de Inglaterra. En una de sus casas se escuchaba una calurada discusión. No puedes hacerme esto, no tienes derecho, decía alguien cuya voz sonaba como la de un adolescente. Por supuesto que puedo, respondió una voz que sonaba mucho más seria y adulta. Soy tu padre y debes obedecerme. Por favor, chicos, calmaos. Esta era la voz de una mujer que ya había estado otras muchas veces en esta situación y había de medir sus palabras. No es para ponerse así, John, deberías escuchar a tú. Él ya no es mi padre. Al azar esta manaza, una lágrima corrió por su mejilla. Me largo de este pozo de miseria, dijo John, dirigiéndose hacia la puerta muy enojado. Si sales por esa puerta, dijo la voz grave en tono amenazador. Te prohíbo que vuelvas a entrar. No sé si John escuchó esa advertencia o no, pero salió a la calle dando un fuerte portazo. Pero ahora dejemos a John en la calle con sus pensamientos y remontémonos un poco en el tiempo para explicar cómo llegó a suceder esta historia, esta escena que acabamos de describir. El padre de John, llamado Eric, de pequeño, fue un chico impulsivo y desobediente. Siendo todavía niño, sus padres murieron en un terrible accidente de tráfico y tuvo que ir a vivir con sus tíos. Cayó en una profunda depresión, de la cual tardó años en salir. Para entonces, se había convertido en un hombre muy serio y formal. Se alistó en el ejército, en el cual fue hace tiempo meteórica, aunque muy dura, por lo que rápidamente se convirtió en un alto cargo del ejército. A los 32 años, conocí a la que sería su esposa, en un campamento militar, ayudando a los heridos. Cuando se hicieron íntimos, se retiraron a su casa en Grins. Allí tuvieron a su primer y único hijo, John. Ya os sonará el nombre, el nombre. Ellos intentaron inculcarle su forma de ser y sus hábitos, pero John tenía una naturaleza rebelde y siempre los desobedecía. Y desde que un día John, con 13 años, incendió la cocina, a pesar de las repetidas advertencias de sus padres, no se caían muy bien mutuamente. Pero por si fuera eso poco, a los 17 años, John cogió el coche de su padre, sin permiso, para salir de fiesta con sus amigos. Y al volver, estando un poco borracho, estrelló el coche contra una casa. El enfado de Eric fue terrible y nos hablaron durante semanas. Eric siempre decía que no sabía a quién había salido, pues no le encontraba ningún parecido con él mismo, por mucho que lo buscara. Tras meditarlo mucho, decidió darle un castigo ejemplar. Decidió internarlo en una academia disciplinaria militar, o como lo llamaban los jóvenes, el maldito infierno. Cuando se lo dijo a Lucy, al principio ella rompió a llorar, pero como llevaba 17 años conviviendo con él y conocía mejor que nadie, su carácter, al final, entendió que era lo mejor para John. Así fue como se originó la discusión que antes escuchamos. Ahora dejemos por el momento al enojado John, que iba sin saberlo rumbo a la que sería la mayor desgracia de su vida. Mientras John se iba enfurecido, en su casa la discusión continuaba, pues Lucy se había arrepentido profundamente de la decisión de Eric. Pero, ¿cómo has permitido que se fuera? Ve a buscarle ahora mismo. No pienso ir a ninguna parte. Ya no se merece volver. ¿Qué has dicho? Es tu hijo. Realmente dudo que lo sea. No se parece en nada a mí. Es una cabeza loca, impetuoso e irresponsable. Mientras se desarrollaba esta discusión, John continuaba ajeno a todo, su camino sin rumbo. Las lágrimas corrían por su vijilla. No miraba por dónde iba. Fue a cruzar una calle. Y un camión también quería cruzar. A la mañana siguiente, rin, 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 diga, dijo Eric, señor Eric, llamo desde el hospital. Tengo que comunicarle una terrible noticia. Ayer, un camión atropelló a su hijo. Está muy grave y sinceramente no esperamos que salga del coma. Lo siento. ¿Sigue ahí, señor? Señor Eric, ¿está ahí? Vaya, ha colgado. Pero Eric no había colgado. Estaba rígido como una estatua. Y su piel se estaba poniendo blanca a marchas forzadas. Sus blancas manos dejaron caer pesadamente el teléfono. ¿Quién era? Dijo Lucy. Casi no le dio tiempo a terminar la frase cuando Eric la agarró del brazo y entre sollozos le dijo que le siguiera. Salieron corriendo a la calle, cogieron el coche y fueron a toda velocidad hacia el hospital. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde vamos? Preguntó Lucy, cuando Eric, con voz entrecortada y temblorosa, le contó la terrible noticia. Lucy palideció instantáneamente y entre sollozos dijo, ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que dejarle ir? En ese momento, rompió a llorar. Al llegar al hospital, comprobaron con horror que el estado de John no podía ir, no podía ser peor. Estaba completamente envuelto en vendajes, excepto la boca por la que un tubo le suministraba aire. En ese momento, Eric casi se desmayó, pero no por el hecho de ver a su hijo, sino porque de repente, el recuerdo del horrible accidente de su padre, el cual llevaba toda la vida intentando olvidar y que casi había hecho desaparecer de su memoria a base de un régimen duro y marcial de vida militar, le golpeó fuertemente en su corazón. Se dejó caer de rodillas, se acercó tambaleando a su hijo y le dijo al borde de llanto, «Lo siento, John, lo siento mucho». Entonces lloró como ningún hombre lo ha hecho nunca por su hijo. Lloró hasta que se le secaron los ojos. Lloró hasta que lo comprendió. John era exactamente igual a él mismo en su juventud, antes del profundo cambio de carácter que se operó en él tras el terrible accidente de sus padres. A base de voluntad y disciplina, había conseguido reiniciar una nueva vida como militar y salir del pozo de depresión en el que se había hundido. Pero en ese proceso había borrado prácticamente el recuerdo de su vida anterior y de cómo había sido él antes de la tragedia de sus padres. Por eso había creído que su hijo no se parecía en nada a él. No se parecía al hombre recto, serio y disciplinado en él que se había convertido. Pero ahora vio muy claro que tenía el mismo carácter que él tuvo hasta que la tragedia de los padres truncó su vida. Vio en la impulsividad de su hijo, en la pasión con la que vivía su vida, en la intensidad que ponía en todo lo que hacía, un reflejo casi exacto de cómo él había sido antaño. El dolor atenazó su corazón y el pensamiento de que su hijo pudiese morir le llenó el corazón de oscuridad y temor. Los siguientes dos días los pasó Eric al lado de la cama de su hijo, sin dormir apenas. Milagrosamente, John se salvó y en un mes ya podía caminar. Para él fue como despertarse en otro mundo, pues lo que recibió por parte de su padre no fue rechazo y bronca, sino amor y comprensión. A partir de ese momento, padre e hijo fueron uña y carne y Eric dejó a John que viviera su vida según su criterio y siguiendo sus propios impulsos. Desde entonces, su padre fue su mejor apoyo y nunca la fuente de sus problemas. Vivieron cada día como si fuera un tesoro que la vida les había regalado, después de haberle distanciado tanto que casi perdieron del todo al uno al otro. Continuamos con otro relato finalista, en esta ocasión se titula Dialogamos sobre la paz, escrito por Pablo Cózar Almagro. Va a ser leído por el Colegio Taraguilla. Un aplauso para ellos. Me llamo José y un día mi familia y yo nos disponíamos a viajar a Jerusalén. Teníamos muchas ganas y sobre todo ilusión por conocer otras culturas diferentes. Teníamos todo preparado para despegar a este lugar tan hermoso. Corrimos el avión y llegamos allí perfectamente sin ningún problema. En Jerusalén conocí a un niño llamado Amet, que parecía de mi edad, aunque era un poco más bajo y más delgado que yo. Tenía la piel más oscura, una gran sonrisa, el pelo negro y muy corto. Aunque lo que más me extrañó fue que tuviera tantas cicatrices por todo el cuerpo. Nos fuimos conociendo poco a poco y al final, como nos hicimos buenos amigos, me atreví a preguntarle qué eran aquellas cicatrices y heridas de la cara. Me contó muchas historias que me dejaron palmado. Os contaré algunas de ellas. Me dijo que allí a los 10 años los enseñaba a matar y que él fue de los pocos niños que pudieron sobrevivir después de un año de guerra. Me contó palidísimo aunque vivía en Jerusalén, porque su madre trabajaba allí y después de la guerra se trasladaron a Jerusalén. Yo, intrigado, le pregunté cómo se vivía de rato una guerra con mucho miedo y angustia. Me respondió con tristeza en la cara. Es casi imposible concentrarse con las ruidas de las bombas y los tiros. Por las noches es muy difícil dormir. Solo el tener pesadillas y me hago pifes la cama del miedo que se pasa. Cuando mamá me contaba, mamá me iba dando cuenta de lo que había vivido ese niño y del dolor que sentía. Y él empecé a contar que normalmente los fines de semana me iba con mi padre al campo a pasear. Pues a mí jamás se me ocurriría ir al campo, porque aquí en tierra minas antipersonas por todos lados y los campos los llamamos campos de la muerte. Porque como vaya a pasear y piense una de estas minas, puede perder un brazo. Una pierna, e incluso puede llegar a morirte. Me contaba con mucha preocupación. ¿Pero está tu familia? Le dije. Se quedó en silencio sin contestar y le dio su cara a un gesto extraño. Entonces le dije, si no quieres no me lo digas. Bueno, no te preocupes. Mi padre murió en uno de los formaceros de esta guerra y mi padre y mis hermanos sobrevivieron. Lo siento a mí, dije triste. Vivimos en una casa bastante vieja y casi en ruina. Pero no estamos mal, porque mi madre y mis hermanos mayores tienen trabajo. Yo estoy estudiando en el instituto. Y tú, pregunté. Ojalá pudiera estudiar. Ojalá pudiera estudiar. Trabajo en el campo, ayudando a mi madre. Yo le contaba que donde yo vivo, en Navidad se tiran petardos y que se reúnen todas las familias. Nos lo pasamos muy bien. Entonces le dije, ¿y tú? ¿Qué haces en Navidad? Pregunté muy intrigado. Él me respondió, aquí no se le hago no Navidad. Estamos siempre en guerra y da igual si es Navidad o verano. La guerra sigue, desgraciadamente. Y además, jamás se me ocurriría tirar un petardo de eso para celebrar algo. Porque en cuanto escucho un ruido, creo que es una bomba. Y lo que hacemos es asustarnos muchísimo y escondernos rápidamente donde podamos. Qué mala suerte tienes de vivir aquí. Te merecería vivir en un sitio mejor, donde pudieras estudiar, porque eres muy buena persona. Respondí muy serio. Bueno, me dijo, algunos tienen más suerte, otros menos. Hubo mucho silencio durante unos minutos. En esta situación tan dura, ¿tú qué piensas? Pregunté interesado. Pues que tengo muy buena suerte de haber podido sobrevivir a una guerra tan desagradable y que hay que aprovechar la vida día a día sin pensar en el futuro. Me contestó sinceramente. Al día siguiente, hicimos nuestras maletas y volvimos para España. De vuelta, sentado en el avión, no podía olvidarme de Ahmed. Y pensaba que no entiendo por qué un niño de 12 años como yo tiene que sufrir tanto y no puede vivir como los niños de otros países, disfrutando de su infancia con su familia y sus amigos. Yo estaba muy triste porque pensaba que porque hay niños que, como Ahmed, le había tocado nacer en estos sitios y aguantar todas las guerras que ellos no provocan y con las que no tienen nada que ver, en las que hay muchísimas personas muertas. Estos niños no pueden pensar en un futuro porque no saben si van a poder vivirlo o cómo lo van a vivir. Solo pueden vivir el presente día a día. Ojalá los políticos pudieran hablar entre ellos como Ahmed y yo. El siguiente relato finalista se titula Retratos humanos. Ha sido escrito por Ana Saez de Cózar y va a ser leído por San Bernardo. Un aplauso también para ellos. Retratos humanos. Ana Saez de Cózar. Era una noche de mucha lluvia cuando Pedro y José nacieron. Ya desde el primer momento se veía que José tenía menos miedo a la vida, puesto que mientras su hermano lloraba como todos los niños al nacer, él permaneció tranquilo mirando a su madre. A los quince años los dos gemelos subieron una gran aventura. Pedro y José se fueron a pasar unos días con unos amigos de su instituto, al monasterio del Cuervo. Una noche salieron a dar un paseo y se encontraron con una cueva que estaba muy oscura. Decidieron entrar para investigar, pero Pedro y su mejor amigo, llamado Juan Antonio, decidieron quedarse fuera por miedo a que les pasara algo. José y un grupo más de niños se adentraron en la cueva, pero solo anduvieron cinco minutos, porque escucharon unos ruidos y salieron corriendo por miedo. Cuando llegaron a su cabaña, cenaron algo y se fueron a la cama, sin acordarse de lo que había ocurrido en la cueva. Sobre las doce de la noche se escuchaban los mismos ruidos de la cueva. A la mañana siguiente, todos, incluidos Pedro y Juan Antonio, entraron en la cueva para inspeccionarlas, y no encontraron nada que pudiera hacer el ruido que les asustó. Después de comerse unos bocadillos que habían llevado para almorzar, se oyó, de repente, ese ruido que erizó todos los pelos de los cuerpos de Pedro y Juan Antonio, y salieron corriendo a refugiarse de nuevo en la cabaña, mientras que los demás se adentraron más allá de la luz y notaron que ese ruido provenía de detrás de una gran roca que consiguieron desplazar entre todos. José y sus amigos se quedaron estupefactos al descubrir una gran escalera dorada que subía a un lugar desconocido. Al subir esas maravillosas escaleras se encontraron con un paraíso singular. Había muchas especies animales, sin embargo, no eran como a las habituales. Los leones eran pequeños como gatos, y los mapaches tenían el tamaño de una cebra. Mientras José y los demás se adentraron en la selva para encontrar el origen del ruido, Pedro y Juan Antonio se encontraron en la cabaña aburridos sin saber cómo divertirse. En el tiempo que los demás estaban fuera, Pedro estaba leyendo un libro con desidia, mientras Juan Antonio pensaba en las musarañas mirando a través de la ventana. Los demás se lo estaban pasando fenomenal buscando el origen de aquel ruido tan misterioso. En el camino se encontraron con un hombre algo extraño, que no caminaba como cualquier otro hombre, sino daba saltitos para andar. El hombre, al ver a ese grupo de adolescentes, echó a correr, y ellos lo siguieron hasta llegar a un lugar sin salida, en el que el hombre extraño había desaparecido como por arte de magia. Mientras tanto, Pedro y Juan Antonio aburridos en la cabaña decidieron tomar algo para cenar. Cuando terminaron de cenar, intentaron ver un poco la televisión para coger sueños, pero no televisaban nada importante, por lo cual la apagaron y se fueron los dos muy aburridos a la cama, esperando la mañana siguiente. José era el más listo del grupo. Al ver que estaba anocheciendo, propuso hacer una especie de alojamiento para pasar la noche. Ellos se quedaron toda la noche pensando quién podía ser aquel hombre extraño. Por la mañana, Pedro y Juan Antonio se levantaron muy tarde e imaginaron que los demás habían vuelto por la noche y que se habían vuelto temprano a la cueva, así que no se preocuparon. Mientras tanto, José y los demás amanecieron allí, en aquel lugar tan maravilloso. Se prepararon fuera en busca de aquel hombre. Estuvieron como una hora andando hasta que lo vieron a encontrar. El hombre volvió a salir corriendo, pero ellos habían planeado una táctica por si saliera a correr de nuevo. Esta consientía en que cuando viniera una parte de ese grupo, saliese a correr. Otros permanecían escondidos, detrás de unos arbustos y lo acorralarían. Así lo hicieron. Llevaron al hombre al lugar donde habían dormido y le dieron agua, comida y se amigaron con él. Ellos le preguntaron si sabían de dónde provenía aquel ruido y les contestó que sí. Que provenía simplemente de un animal de aquel lugar. Les dieron las gracias y se dieron a la salida. José y sus amigos se lo pasaron super bien en aquel lugar llamado Fantasilandia. Mientras tanto, Pedro y Juan Antonio estaban inquietos y aburridos en la cabaña. Se prepararon y se dirigieron a la cueva a buscarlo. En el momento en el que Pedro y Juan Antonio iban a encontrar, José y todos sus amigos salieron de la cueva con toda una sonrisa de oreja a oreja y cantando. José le contó a su hermano y a Juan Antonio lo bien que se lo habían pasado. Que habían conocido a un hombre que en vez de caminar como todos, caminaba andando soltito. Y Pedro y Juan Antonio se arrepintieron de no haber ido y conocer esas cosas fantásticas que no los demás habían conocido. Mientras ellos, por miedo a los desconocidos, no volvieron, no vivieron el momento y pasaron sus días de vacaciones aburridos en una cama. Continuamos con un relato premiado. Es El brillante marino de Carlota García Antúnez. Va a ser leído por el Colegio Gloria Fuertes. Aplauso para estos alumnos. Mario es un chico muy patoso, tiene 15 años, es de ojos azules y pelo rubio. Ya tiene edad para trabajar y ha intentado buscar trabajo en varios sitios, pues tiene que ahorrar un dinerillo. No solo para ayudar en casa, sino también cree que es necesario empezar a ahorrar para su futura casa y su comida. Por fin ha encontrado un trabajo en el que no rompe platos ni tira pizzas al suelo, sino uno en el que destaca de verdad, quiere ser marino. Nunca le habían gustado los barcos porque les tenía miedo, pero ahora que necesita el dinero seguro que puede con ello. Mario se dijo a sí mismo, voy a ser marino, no quiero que un simple miedo me derrote. Y ya veréis qué bueno puede ser si me lo propongo. No como Arthur, él está todo el día bagueando. No sé si lo haré bien, pero bueno, hay que probar. Mario empezó aquel mismo día como aprendiz. Y ¿sabéis qué? Lo logró. Ni rompió platos ni tiró pizzas al suelo. Allí se sentía alguien importante. Alguien al que no le importaba que se burlaran de él por lo patoso que era. Y eso le gustaba. Allí todo el mundo le trataba bien. Era respetado y su jefe admiraba mucho. Llegó el día en el que Mario tuvo que salir al mar abierto. Y él con toda su valentía salió. Su jefe estaba orgulloso de él. Sabía que Mario tenía un miedo increíble a ir en barco. Y por eso le dijo con toda su buena intención. No tengas miedo, amigo. Yo he pasado por eso. Pero al final lo superé. Y sé que tarde o temprano tú harás lo mismo, amigo. Mario con una sonrisa enorme le contestó. Gracias, capitán. Me ha ayudado mucho y creo que será más fácil para mí ahora que sé que usted me apoya. Salieron al mar y Mario, aunque tenía un poco de miedo, lo logró. No se desmayó ni vomitó. Era alguien nuevo. Comprendió que todo el mundo se burlaba de él por su miedo a los barcos. Pero por arte de magia las burlas y las tortas desaparecieron. Al volver de su primer día en el mar, se fue a casa. Se tiró en la cama y se durmió. Unos años más tarde, quiso emprender un viaje él solo en barco y se puso en marcha. Su madre le preparó una comida deliciosa y, por si acaso, un saco de dormir, por si en el barco no estaba cómodo. Al salir, quiso que su jefe le acompañara, porque siempre que salía al mar abierto, se acordaba de lo que le dijo el primer día que salió al mar. Y por ello le da las gracias cada vez que pisa un barco. Su jefe aceptó y los dos juntos emprendieron aquel largo viaje. Mario no sabía dónde ir, pues él solo quería descubrir océanos nuevos, dar la vuelta al mundo, conocer gente y países. Y sobre todo, ir al mar de los marinos. Ese era su gran sueño. Y para eso emprendió aquel viaje, para poder visitarlo y por fin quitarse un peso de encima. El más importante, el que más esfuerzo requiere. Su jefe estaba impresionado con Mario, porque él también había intentado ir al mar de los marinos, pero nunca se había esforzado el suficiente como para planearlo todo, coger un barco e ir hacia allí. Por eso el jefe disfrutaba tanto con Mario, porque lo que hacía lo disfrutaba y lo que se proponía lo lograba. Mientras Mario preparaba la cena, el jefe le sacó a su sitio preferido de todos los barcos y allí le dijo. Mario, desde el primer día que te vi, me causaste buena impresión. Sabía que merecía la pena y que no tirarías la toalla fácilmente. Sabía que enseñarte no iba a ser difícil. Y sabía que todo eso por el esfuerzo con el que empezaste aquel día cuando solo tenías 15 años y ahora mírate, emprendiendo un viaje hasta alcanzar tu sueño, hasta creer que tú solo podías. Tú te ves, eres el chico más listo e interesado por ser marino que conozco y me ha sorprendido. No pensé que ibas a lograr esto, no porque no confiase en ti, sino porque creía que un chico tan pequeño y que tiene miedo a los barcos no sería capaz de aguantar un viaje entero. Mario con orgullo le contestó, yo he aprendido de usted, que ha sido mi modelo de conducta y mi ego. Pensé que lo único que me transmitiría sería aprendizaje, pero también me ha transmitido amistad y esfuerzo. Cuando le veía trabajar tan duro quería ser como usted, nunca rendirme y ser siempre tan buen marino. Me ha ayudado a comprender que es lo que quería en la vida y también me ha hecho ver que solo esforzarse sino también a disfrutar a todo. El jefe rompió llorar de alegría, nadie le había dicho nunca algo tan bonito y al no poder hablar de la emoción Mario tuvo que irse a seguir cocinando. Cuando el jefe paró de llorar empezó a meditar lo que había dicho Mario y se dijo para sus adentros, el chico está preparado, no me necesita, pero me quedaré con él por si tiene problemas. Mario escuchó lo que el jefe decía y se sintió muy halagado. A la hora de cenar los dos estuvieron hablando del viaje, de lo que iban a hacer y de que intentarían llegar antes por si acaso les pillase la tormenta por el camino. Se fueron a la cama, pero Mario sabía que no estaba en el territorio seguro y para no hablar nada al jefe no le dijo nada. A la mañana siguiente, cuando el jefe se levantó, se fue a desayunar y al ver que Mario no estaba se preocupó y empezó a gritar por el barco hasta que al fin Mario apareció. Estaba cortando leña como el jefe el día anterior y que no le había dado tiempo a cortar y Mario le dijo, unos días dormieron, pensé que nunca se iba a despertar y el jefe soltando una pequeña gargajada contestó, no hombre, yo estaba descansando porque tenemos muchas cosas que hacer, pero ahora me he visto y te ayudo. Durante un rato Mario y el jefe estuvieron cortando leña porque decían en las noticias que en el mar haría sol pero mucho frío, así que más vale prevenir que curar. Al terminar de cortar leña y encender el fuego, cerraron todas las ventanas y puertas por si abierto, hacía que se levantaran grandes olas. Se sentaron en el sofá un ratito a ver la tele porque tenían que ver si iba a llover o no. La verdad es que en el 2012 no había llovido mucho y encima en pleno agosto, pero bueno, por si acaso. En el mar no hay mucha cobertura. Mario quiso probar porque quería llamar a su madre y a su padre para decirles que sus sueños se estaban cumpliendo, que por fin iba a llegar en un día a su destino. Pero lo único que pudo hacer fue enviarles un mensaje en el que decía Hola mamá, hola papá, mis sueños se están cumpliendo y dentro de poco llegaremos al mar de los marinos. Observaremos bellos animales. Un beso. Estaba contenta porque al menos podía haberles enviado un mensaje con lo que estaba pasando en ese instante. Su sueño el fin logrado. Y eso no es solo el principio. Si podía hacer eso, podía hacer de todo y más. El jefe no sabía por qué, pero en ese preciso momento tenía un mal presentimiento. Hasta que en la tele dijeron que se acercaba una banda de tiburones hacia ellos. Y eso era muy malo. Así que el jefe le dio marcha al barco todo lo rápido que podía. Y al contarle a Mario lo que pasó, Mario no dudó en usar el plan que él mismo había diseñado. Y le dijo a su jefe, no se preocupe, yo ya tenía un plan para esto, así que frente y vaya a velocidad normal. El jefe contestó sorprendido, ¿qué plan? Estás en todo. Yo me había puesto a correr y estaría como loco. Cuéntame cuál es tu plan y manos a la obra. Mario, muy halagado, le dijo, pues mire. Y luego le contó su plan. Juntos pudieron meter a los tiburones. Y solo con un pequeño plan que Mario se inventó el día antes de embarcar. El jefe se quedó impresionado, pues no creía que Mario tuviese hasta un plan para derrotar a los tiburones sin saber que les iban a atacar. Al día siguiente, por fin llegaron al mar de los marinos, donde todos y cada uno de los marinos sueñan con él y ver todas las maravillas que les esperan. Pero esta vez no era una fantasía de Mario. Estaba allí de verdad y no se lo podía creer. El jefe le dijo a Mario con la cabeza bien alta. Mario, aquí todos los marinos quieren venir, pero solo piensan que es una fantasía y que nunca podrán llegar a alcanzarla. Pero tú te has esforzado y lo has conseguido sin ayuda. Tenías todo planeado y te felicito. Te ascenderé a jefe y supervisaré tu trabajo durante un mes. Lo has logrado. La mayoría de marinos se rinden en el camino, a la meta, pero con solo 18 años lo has hecho con muchísimo entusiasmo y alegría. Tienes mi voto como capitán, no solo como jefe. Mario, que no se lo podía creer, le contestó. Gracias a usted lo he podido lograr, aunque yo tuviese todo planeado. Usted me avisó de los tiburones y me ayudó a cortar la leña. Usted ha hecho que yo llegue hasta aquí sin pensar que no podía. Me ha hecho creer que yo valía para algo más que para romper platos y tirar las pizzas al suelo. Me ha ayudado y por ello le doy las gracias. Y no se preocupe, seré jefe y capitán lo mejor que pueda, con el mismo entusiasmo y felicidad que tengo ahora. El jefe dándole las gracias por hacerle ver que no es posible hacer las cosas cuando alguien está a tu lado, le dio un abrazo y le dijo Ya que estamos aquí, vamos a verlo todo y aprovechar. Tras un largo tiempo observando los animales marinos, que eran preciosos, y visitar la ciudad, llegó la hora de dormir para que al día siguiente regresaran al hogar, felices por su gran logro. El jefe no tuvo la menor duda de que había hecho bien en cederle a Mario su puesto como jefe y capitán. Al día siguiente Mario y el jefe llegaron a sus casas, y allí todo el mundo les preguntaba cómo había sido, si tuvieran problemas para llegar a aquel maravilloso lugar donde la gente disfrutaba cumpliendo sus sueños. Moraleja, puedes conseguir todo lo que te propongas si alguien está a tu lado. Continuamos en esta lectura pública, les quiero recordar y apuntar que todos los chicos y chicas lo están haciendo estupendamente, lo van a seguir haciendo, así que recordar tanto a padres como a alumnos que esto está siendo grabado, que va a ser publicado en la web municipal, www.sanroque.es, en el portal de la biblioteca, que por supuesto en Canal San Roque Televisión. Continuamos, obra finalista, relato corto, El sueño de Celia. Ha sido escrito por Daniela Pérez Duarte y va a ser leído por el Colegio Maestro Apolinar. Aplauso para ella. En una preciosa y fría mañana de otoño, nuestra amiga Celia no se encontraba, digamos bien. Pero ella, pese a su malestar, insistió en ir al colegio. Sin embargo, en el colegio... Celia, ¿te encuentras bien? Preguntó su profesora, asombrada por la palidez de la piel de la niña. Pues, si le digo la verdad, no. Ayer no pude dormir porque estuve con fiebre. ¿Llamo a tus padres o esperas un poco? Mejor llame ya. ¿Y si te pongo el termómetro? Sugirió la profesora. Sí, mejor será. Celia, al llegar a la enfermería, se tumbó, cansada e incómoda, mientras miraba el termómetro, nerviosa hasta ahora. Bip, 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 bip. La enfermera observó el termómetro. Celia veía que algo no iba bien. La enfermera se le invitó a enseñárselo a la profesora. Esta dijo, Celia, es mejor que llame a tus padres. Quédate aquí con la enfermera. Más tarde, su madre la llevó al médico, después de recogerla, y a continuación, a casa. Se quedó un poco viendo un documental sobre el ciclo del agua. De repente, Celia ya no estaba en su colorido y bello salón. Es más, no sabía ni dónde estaba. Se frotó cuidadosamente sus ojos azules y miró a su alrededor. Había brillantes y saltarines peces, también un creativo y rocoso recife, cuyos corales brillaron con gran intensidad. Estoy en el mar, exomó Celia. Finalmente, se dio cuenta de que estaba metida en una transparente y cristalina gota de agua. Celia no daba crédito a lo que veía. Asombrada por lo que había alrededor, empezó a investigar todo. Observaba desde la más pequeña y insignificante piedecita hasta la más grande de las ballenas. De repente, el mar estaba bajo sus pies. Se asustó tanto que pidió ayuda. ¡Socorro, que me elevo! Más tarde, empezó a hacer frío. Celia miró hacia arriba. Ni ella se lo creía. ¡Cuántas gotas! ¡Oh, no! ¡Voy hacia ellas! ¡Cuidado! La gota en la que iba Celia empezó a chocarse y estrujarse frente a las demás. Cada vez hacía más y más frío, hasta que todas las gotas se convirtieron en una esponjosa, blanca y de choncha nube. Varios días más tarde, Celia se despertó y... ¡Las gotas se caían! ¡Está lloviendo! Si caigo desde esta altura, me estrellaré contra el suelo. ¡Es mi fin! Celia sentía como lentamente empezaba a despegarse de la confortable nube. Hasta que... ¡Choc! ¡He caído! ¡Y estoy viva! ¡Yupi! Más tarde, se internó por un canal de agua hasta el subsuelo. Mientras iba por el subsuelo, conocía una simpática gota. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo, gota. Yo soy Celia. Oye, ¿por qué te llamas así? Todas nos llamamos así. No hay una explicación. Hablaron y hablaron, hasta que unas máquinas las separó. Pasó por una tubería que olía fatal, debido a que eran de aguas residuales. Celia no dudó en taparse la nariz ni un segundo. Pasó por varias máquinas depuradoras. Pero... ¡Eh! Le respondió su padre con cariño. Pues, de mayor seré científica como tú, papá. Cariño, creo que te ha bajado la fiebre. ¿Por qué no repasas para que mañana no te quedes atrás? Vale, os veo a la hora del almuerzo. Y así, Celia consiguió ser una buena científica especializada en el agua. Y después, siguió su vida normal recordando el disparatado sueño que le ayudó a convertirse en la mejor científica de todo el tiempo. El siguiente relato finalista se titula El verano y las medusas. Ha sido escrita por Patricia García Molina y va a ser leído por el Gabriel Arenas. Un aplauso también para ellas. El verano y las medusas. Nunca creí que el verano de 2012 fuera tan especial por culpa de unos de minutos animales marinos. Que si te picas te estás rascando durante dos de una semana. Sí, 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 son las que estáis pesando, las dichosas medusas. Llegué con mis padres después de un trayecto en coche de media hora. A mi apartamento. El día 30 de junio. Pensando que todo iba a ser igual. Bañitos por la mañana y bañitos por la tarde. Paseguitos por la orilla del mar, mariscal por las rocas. Pero no fue así. Solo podía hacer algo cuando ya me dejaban. Al principio, mis amigos y yo estábamos muy aburridos. Porque no podíamos ni bañarnos. Nos pasábamos el día metidos en la piscina. Aunque bañarse las horas en las olas era más guay. Así que decidimos que habíamos venido a divertirnos. Y a disfrutar. Por tanto, así la haríamos. Reunimos todos los ahorros de nuestras huchas. Y fuimos a comprar un salabal y nos dirigimos a cazarlas. Una vez atrapadas, las colocamos en un enorme cubo. Para poder observarlas de cerca. Después, nos metimos en internet e investigamos sobre las medusas. Primero, averiguamos por qué había tantas, tantas. Las ballenas, las tortugas y los atunes se estaban extinguiendo. Son los que se alimentan de ellas. También encontramos que existen muchos tipos. Las hay que miden desde uno o dos milímetros hasta dos metros y pueden llegar a pesar 220 kilos. Dijimos que cuando te pica una de ellas, los obstáculos te inyectan veneno. Los días que las medusas dormían y no se acercaban a la orilla, hacíamos cosas diferentes. Por fin, agua grichalina y limpia. Pasaba con mi kayak, que es una canada donde caben dos personas y puede hacer ejercicios rebando. Nos subíamos mi prima y yo en una rueda de camión. Y pasábamos la tarde sin salir del agua. Y pescábamos desde la orilla. Mi primo Héctor, de cuatro años, cogió con su nueva caña de pescar su primer pez. Y su ilusión al fin se hizo realidad. Héctor le dio suerte en su segundo intento y de nuevo volvió a acertar. Uno de los días que había medusas decidimos bañando, desafiando el peligro porque hacía mucho calor. Nos subimos en la rueda de camión y la corriente nos llevó hacia la roca, donde nos esperaban las medusas. Yo sin querer metí el pie en el agua y una de ellas me puso todos sus tentáculos en él. Me dio tal calambrazo que me hubiese tirado de buena gana al agua. Si no hubiera sido porque allí de nuevo estaban todas ellas, esperando tranquilamente. Lo mismo le sucedió a otros compañeros de la pandilla. Cuando llegué a la orilla, mi madre enfadada dijo, te pasa por meterte en el agua. Me eché un poco de crema para que se me aliviara el picor que tenía. Y me estuvo arrascando toda una semana. Naturalmente se iniciaron de nuevo mis baños en la piscina. Ah, mis chapuzones en el baño de mi apartamento. Una tarde, de tantas aburridas sin baño y sin ganas de tragar cloro, decidí entretenerme con mis hermanos de televisión. Avisé a mis primas para que me acompañasen. Después de hacer palomitas, nos sentamos delante de ella. Estábamos pasando de canales y vimos un programa de medusas. En un principio pensamos en quitarlos rápidamente, pero decidimos verlos por si aprendíamos más sobre ella. Apareció una bióloga marina, dando una información muy interesante. Ella nos pedía por favor a todos los niños y niñas del mundo que teníamos que aprender a no maltratarlas, sino amarlas. Todas gritamos a la vez. Y ellas, ¿cuándo aprenderán a amarnos a nosotras? Muy enfadadas con esa tabióloga, decidimos que no le íbamos a hacer caso. Pero de tanto pensar y de reflexionar, llegamos a una conclusión. Ella llevaba razón en lo que había dicho. Volvimos al estudio de las medusas. Vaya hombre, y yo que había pensado que en todo el verano no iba a utilizar un libro. Averiguamos que se cogen por la cabeza, y es cuando no te inyectan veneno. Y si se te ponen en la palma de la mano o en la planta del pie, no te pasa nada. A partir de ese momento, actuábamos de esa manera. Los días siguientes fueron bien detenidos. Los pasábamos explicándole a todos los niños pequeños de la playa lo que habíamos aprendido. Sus madres y sus padres estaban orgullosos de nosotros, porque habíamos sido capaces de tener a sus hijos entretenidos todo el día. Que si medusas por la orilla, que si medusas por las rocas, que si medusas por el agua, que si medusas por el chiringuito. Siempre con mucha ternura. Lo más bonito del verano fue cuando el padre de una de mis amigas decidió pasearnos en su barco. Llegó el momento de marcharnos, y nuestros padres se quedaron preocupados en la orilla. No tenían por qué. Llevábamos puestos los chalecos salvavidas, que por cierto, estábamos como en un pase de modelos. Por una vez en todo el verano, no vimos ninguna medusa. Claro, si estaban todas en la orilla, ¿cómo íbamos a verlas? Durante el paseo, llegamos a la estrecha de Giraltar, y vimos a unas criaturas marinas, delfines, que iban al compás del movimiento del barco. El padre de mi amiga nos estuvo todo el viaje hablando de ellos. También observamos a una tortuga, que si hubiésemos... Si hubiésemos podido atraparla, nos la hubiésemos llevado hasta la orilla para que se hubiese zampado toda la medusa. Fue un momento maravilloso, cuando mi amiga y yo cerramos los ojos, imaginándonos que el barco estaba rodeado de sirenas, igual que en la película de la sirenita. Volvimos por la tarde, con un hambre terrible. Solo habíamos comido un bocadillo. Si nos hubieran puesto por delante una medusa, sin pensarlo, nos la habríamos comido de un bocado. Llegó el día que menos me gustaba de las vacaciones de verano. La despedida de toda la gente con la que he pasado buenos momentos. También tuve que despedirme de ellas. Sí, de ellas. Las medusas. Bueno, eso quería yo. Pero no fue así como voy a contar a continuación. Una vez en mi casa, el verano aún no había terminado. Y mis padres decidieron ir a pasar el día a la playa. Cual no fue mi sorpresa que nada más llegar allí, pisé una. Comprendí que la pesadilla continuaba de nuevo. Cambiábamos de playa casi todos los días. Y siempre lo mismo. Ellas estaban allí donde menos me lo esperaba, para guardarme la fiesta. Así fue transcurriendo mi verano con medusas. El día que no había, las echaba de menos. Si el año que viene no hay medusas, me compro una de plástico. Al final, he pensado que todo esto voy a sacar algo bueno. Ya sé muchas cosas sobre medusas. También he hecho más amigos que otros veranos. Y esta lectura pública va a ser terminada con otro relato cortofinalista. Va a ser leído por el Sagrado Corazón, de una manera muy original. El relato es En recuerdo de mi abuelo y ha sido escrito por Jesús Manuel Muñoz Cerezo. Un aplauso también para este colegio. En recuerdo de mi abuelo, de Jesús Manuel Muñoz Cerezo. Este texto lo hago con todo mi corazón. Mucha añoro a mi abuelo, pero él se marchó a un sitio mejor. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Todos, todos los dominguitos me despertaban y yo estaba feliz por ir a la casa de mis abuelos y comer en familia allí. Yo corría hacia la puerta tan rápido como me permitían mis piernas y pegaba a la oxidada campana con la esperanza de que me abriera uno de mis abuelos. A mi abuela le saltaba el cuello para besarle sus suaves mejillas. Y a mi queridísimo abuelo le abrazaba fuertemente su gran y respetable panza. Y él me susurraba alegremente. Hola, pichitriqui. Qué guapo estás. Aunque siempre me decía más o menos lo mismo, a mí no me importaba. Me encantaba oírselo decir. No sé por qué, pero era una de esas palabras especiales de familia. Cuando entraba al cálido salón, toda la familia estaba esperándonos. A nosotros para que comiéramos el sabroso y calentito puchero de los domingos. Cada uno tenía su sitio. El mío era enfrente de mi abuelo, que desde ahí, con la luz del balcón, daba la sensación de que eran como un sabio ángel que nos acompañaba en la fabulosa comida familiar. Después del postre, todos charlábamos de nuestras cosas. Los niños de teatros de Navidad y los adultos de la política. O en otras palabras, de cómo iban las cosas. Nosotros nos íbamos pronto a jugar al despacho de mi abuelo, que lo único que tenía eran dos archivadores, unas sillas y una pequeña y antigua televisión, aunque nosotros con eso nos conformábamos. Mi abuelo silenciosamente abría la puerta para ver nuestras embobadas caras. Y cuando le veíamos, saltábamos a su ancho cuello para abrazarle y darle besos. ¿Por qué? No lo sé, pero lo hacíamos. Yo, cuando me iba con él, veía el programa de televisión, La Ruleta de la Suerte, y siempre nos emocionábamos. Reíamos y competíamos con la palabra secreta o adivina la música. Lo pasábamos genial, sobre todo yo, que me tumbaba en su gran y blanda barriga. Y a veces me quedaba dormido durante horas. Yo, con mi cara de inocente y a veces fabeando, lo siento por la camiseta de mi abuelo, estaba ahí quieto horas y horas, siempre con mi paciente abuelito debajo. Cuando despertaba, lo primero que veía era la cara de mi abuelo, que tenía una cara como de complacencia o de otra cosa, no sé, que no sabría describir. Otras veces, en vez de dormirme, me quedaba a merendar con él, y comía y bebía lo que él. Unas veces, bebía un poco de su café, aunque me resultaba amargo, me callaba. Y otras veces, para alivio de mi paladar, me comía un buen trozo de sus roscos, y ya con eso merendaba, aunque hubiera empezado a hacerlo sin hambre, pero lo que me importaba era estar con mi abuelo. Como muchos niños, le decía a mi abuelo, teto, porque a todos les gusta que le llamemos así. No sé por qué. Hay muchas cosas que yo no entendía, y yo se lo decía siempre a mi abuelo, sabiendo que él era muy, muy sabio y que me lo podría explicar. Otras veces, le suplicaba, sí, le suplicaba, que me contara anécdotas o historias de cuando él era pequeño. Me encantaba muchísimo, porque eran graciosas, y las explicaba de forma que yo las entendiera. Por ejemplo, me contaba que cuando era pequeño, gastaba muchas bromas, entre ellas, poner heces debajo del pomo de los coches. ¡Puaj! Me contaba lo que encontraba en las cuevas que exploraba de joven, etc. La verdad, mucha variedad. Esos días se me hacían cortísimos, ya que me lo pasaba muy, muy bien en la casa de mi abuelo, con todos mis primos, mis tíos, mis padres, mi hermano y, sobre todo, mis amados abuelos. Cuando ya era tarde y mis padres me llamaban para irnos, al final lo hacíamos diez minutos o un cuarto de hora después, ya que yo no me quería marchar. En esos minutos que yo no quería que acabasen, yo le decía a mi abuelo que me contara una historia de la suya rápidamente, para no marcharme sin escuchar su amable voz. Cuando me tenía que ir, me soltaba de las manos de mis padres para abrazar por última vez, ese día, a mi abuela. Me dio dormida por la televisión. Y a mi envejecido pero alegre abuelo que me decía riendo, ¡Hasta el domingo que viene, pichitriqui! Esa era su despedida de todas las semanas. Un día es siempre igual y siempre diferente. Que descanses en paz. Me he metido tanto en el relato, que no sé si ustedes lo habéis notado, pero es como si el abuelo estuviera por la sala. Por suerte, y a diferencia de Jesús, yo tengo a mi abuelo, y hago cada una de las cosas que Jesús hacía con el suyo. Y para terminar, queremos hacer pasapalabra. Que pasen mis compañeros. Gracias. 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 Con la A, amable. Con la B, bueno. Con la C, cariñoso. Con la D, divertido. Con la E, especial. Con la F, feliz. Con la G, gracioso. Con la H, humilde. Con la I, inteligente. Con la J, juguetón. Con la K, dando kilogramos. Con la L, luchador. Con la M, maestro. Con la N, noble. Con la Ñ, no se me ocurre nada, pero añor. Con la O, ordenado. Con la T, prudente. Con la Q, querido. Con la R, de sueño. Con la S, soñador. Con la T, tolerante. Con la U, único. Con la V, variante. Con la W, woman. Con la E, xilofonista. Siempre le encantaba tocar el xilófono. Con la Y, 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 y. Sí, sí, aunque era mayor, también era muy moderna. Con la Z, taramero. Con la Z, taramero.